Como se pueden dar cuenta, la ciudad sigue completamente sola, no hay nadie, pero, pero me he acompañado del Tito Trevor y del Crack Michael en el Nuevo Poderoso Bueno, que ya la mayoría lo conocen, ¿no? El Shido Shido, vean nada más esto En un video anterior enseñé a Franken y mucha gente me preguntó, ¿dónde estaba el carro? Tranquilos, aquí está Ahorita vamos a ir a buscar al Tren Thomas, a acabar con él, ver qué ha pasado Yo creo, yo creo que si llegamos a descarrilar el tren, a hacerlo que se salga de las vías, podría regresar la gente y los autos No sé ustedes qué opinan, pero esto no me gusta, ¿eh? Está muy oscuro Voy a ir a las vías del tren más cercanas, vamos a ir para allá, espero que vaya a pasar, tengo el plan perfecto Yo creo que vamos a conseguir algunos camiones grandes, algunos regalitos para ponerlos por ahí Para que cuando pase el tren, ¡pum! ¡Oh! Y desaparezca Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si es posible, porque ya quiero que deje de llover Quiero que regrese la gente y los autos, es muy importante Entonces ahorita me voy a ir lentamente por aquí Vamos a entrar a las vías del tren, ¿ok? Lo importante, no vengo solo, vengo con el Tito Trevor y Michael, como se los había comentado Estamos esperando a que pase el tren, pero no lo sé, no sé a qué horas vaya a pasar Son las 6 de la tarde, está lloviendo, está muy raro el día, no hay ningún vehículo No hay ninguna persona Es muy loco esto Me acabo de meter aquí al túnel donde pasa el tren, quiero ver si lo encuentro A ver qué sucede, porque esto ya se me hace muy raro Que no pase ningún tren, que no, que todo esté muy, muy, muy tranquilo Y lo que más me asusta es donde están las personas y los autos Eso es lo que más me asusta Estamos debajo del puente, esperando al tren, toma Son las 22 horas, ¿no? Son las 10 de la noche Vamos a esperar, vamos a esperar por aquí, a ver si pasa Llevamos bastante tiempo esperándolo Y nada, no hay rastro, no hay señal No sabemos qué está pasando La luz en la ciudad se acaba de ir Pero me acabo de dar cuenta que me acaba de aparecer un pequeño castillo en esta área Vamos a ir a investigarlo, vamos a ir a ver de qué se trata Decidí subir por esta mega montaña para enseñarles algo ¿Están listos para esto? Esto es muy fuerte En 3, 2, 1 No hay nada de electricidad En la ciudad de GTA V está totalmente apagado todo No existe, no hay, no hay electricidad Sigue lloviendo, truenos a lo que da Eso está muy raro, eso está muy raro Estoy a punto de llegar al castillo Donde se me ha estado marcando desde hace unos momentos Y vamos a ir a investigarlo como les comentaba Y tenemos que llegar hasta allá Lo bueno es que vengo acompañado con mis amigos Lo malo es que esto está muy raro Esperen, ¿qué estoy viendo por allá? Oh, what? ¿Autos? Ok, ok, ya se empiezan a ver autos que pasó aquí ¡Oh! No puede ser, no puede ser Se descarriló el... ¡Oh, what! Oh, esperen Se descarriló el tren ¿Será que el tren Thomas está justamente enfrente de nosotros? Vamos a investigarlo, creo que sí Vamos a pasar por aquí Rompe... ¡Oh! No puede ser No puede ser, ¿vieron eso? Vengan amigos míos Acompáñenme Dejen saco la linterna Porque eso está muy oscuro Vamos equipo, síguenme ¿What? ¿What? Ok Ok, nos seguimos moviendo Y hay autos Y hay personas Eso me agrada No puede ser Es el tren Thomas Sí, es el tren Thomas No manches Ni manches ¿Dónde está mi equipo? Ahí viene Ahí viene Michael Ahí viene Trevor ¿Están listos para eso? Creo que sí es el tren Punto Excel Vamos, sí Sí, sí Sí es Me voy a ir acercando lentamente Por fin Por fin Se ha descarrilado El tren ¿What? 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 No manches Amigos Vean esto Voy a intentar ¿What? Vean Vean esto O sea, se ve Súper raro Voy a intentar Entrar al tren A ver qué sucede Vamos, vamos Ahora ¡Mismo! Ya me cansé De que esto suceda Porque siempre que me topo Al tren Thomas Suceden este tipo de cosas No puede ser Lo bueno es que Tenía paracaídas Y al parecer Toda la ciudad Ha regresado a la normalidad Eso es lo que yo quería Lo hemos logrado Bueno, yo realmente No hice nada Yo iba a descarrilar el tren Pero por suerte Se descarriló solo Y ahora estamos todos bien Vean, aquí está la gente Está caminando Tranquilamente ¡Eh! Queda tranquilo, señor No tire su café Relajado, relajado Bueno, ya tenemos Todos los vehículos Creo que ya hay electricidad En la ciudad La buena Es que estamos bien, ¿no? Lo bueno es que estamos bien Hay un buen de gente Vean Está viendo ¿Qué estás viendo, bro? Oh, sí Está perfecto esto Está toda la gente Está bien, está bien Pero antes de eso Tengo que ir a hacer La última cosa Y es Investigar Si el tren Thomas Sigue donde lo encontré Voy en camino Donde encontré El tren Thomas Descarrilado, ¿no? Entonces Como todo ha regresado A la normalidad Lo más probable Es que no esté ahí Vamos a ver ¿Qué tan cierto es esto? Sí, desde aquí Ya se veían patrullas Ya se veía de todo Y eso no es todo Tengo que ver Que el tren que esté ahora Ya no sea el tren Thomas.exe Ok, aquí estaba el tren Yo recuerdo perfectamente Voy a volar un poco más alto No vuela más alto, bro Ahí está, perfecto Ya no hay ningún tren De hecho, ahí tenemos Una patrulla excelente Y ahora Voy a dar una vuelta Por todas las vías Del tren de GTA V Para darme cuenta Que ya no hay ningún peligro Ya no hay ningún tren Thomas Porque vaya Qué locura, ¿eh? Qué locura Y se dieron cuenta Que cuando se descarriló Volvió la gente Volvieron los autos Pero la electricidad volvió Hasta cuando yo estaba cayendo En el aire Eso es raro Eso es muy raro No hay ningún tren Eso me gusta Todo está tranquilo Todo está muy bien Perfecto Sigo mi rumbo Por la vía del tren Para asegurarme De que el tren Thomas Ha sido borrado De la faz De GTA V Sí Ya no hay nada, ¿eh? Ya no hay nada Todo está muy tranquilo Sigo por los aires Viendo que No haya ningún tren Está perfecto esto Ay, no Ya estaba asustado Dije Como voy a salvar El mundo de GTA V Con el tren Más poderoso Del mundo Lo bueno es que Creo que ya no hay nada Confirmado Ya no hay ningún tren Las vías del tren Están solas Eso sí se me hace Un poco extraño Pero prefiero eso A que exista un tren Malvado en mi ciudad Ay, no No puedo Afirmativo Afirmativo Desde los aires No se ve absolutamente Ningún tren Eso está perfecto Perfecto Y, pues bueno Me voy a ir a mi casa A descansar Porque esto Ha llegado a su fin No hay ningún tren Vean Paso por aquí Tranquilamente No hay ningún tren Tomás Oh, wow Qué bien se siente esto Qué bien Yo me deshago De este helicóptero Adiós Como que ya me gustó Aventarme desde los aires No, no, no Hablé para caídas ¡Ey! ¡Frankiru! De último momento Pensé que no la iba a librar En serio Estaba muy asustado Lo bueno es que lo logramos Ahora voy en camino a mi casa Bueno, me voy a quedar aquí Oh, oh Tranquilo Esta casa me gusta Está buena Vean nada más esta vista ¿Eh? ¿Por qué le llamas a la patrulla, hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Me voy mejor a mi casa Allá voy a estar más seguro Oigan Ya a la gente ni le gusta que la visiten Hogar, dulce, hogar Acabo de llegar Aquí va a estar todo bien Todo tranquilo Salto por aquí Llegamos Me baño en mi alberca Disfrutamos De que ya no existe ningún tren En la ciudad Oh, vean nada más eso Eh, ¿qué onda guarda esto, Franklin? Eh, no, tampoco eso A ver, algo más bueno Ahí está Pues perfecto, amigos Hasta aquí el video del día de hoy El tren Tomás ha sido vencido Así que si quieren un video del día de mañana Todos suscritos ahora mismo Dejen un grandísimo like Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!